Escuchaste la palabra, ponte ahí Ella vino de Samaná a buscar un milagro, miren Hija, hoy es un cambio de diagnóstico Yo sé que te pusieron fecha, no sé cuál, pero te pusieron fecha Alza tus dos manos Wow, se metió ¿Ustedes se dieron cuenta cuando entró? Quédate detrás de ella Nada es difícil, silpa, radio Quédate detrás de ella Quédate detrás de ella Quédate detrás de ella Te van a tocar y el milagro va a suceder Padre, en el nombre de Jesús Quédate detrás de ella Todo tipo de enfermedad Tú te la llevaste en la cruz del Calvario, Jesús Todo diagnóstico Todo tumor Ahí va a salir Tumores Le ordeno que salgan fuera del cuerpo ahora Cáncer Fibromas En el nombre de Jesús Todo diagnóstico Todo decreto contrario Se va Ahora En el nombre de Jesús Se va Recibe el toque del Señor Ahí está Recibe los padres Gracias Está hecho Se restaura todo su cuerpo Está hecho Alguien Alguien adore a Dios Por favor Usted vino de Samaná A buscar un milagro aquí Alguien debería aplaudir a Dios hoy Y tu esposo Es Santo Domingo ¿Y qué era lo que tenía? ¿Quién yo? Un quister hemorrágico Viniste con un quister hemorrágico Ven acá Doctor, ven acá Ven acá Explícame eso Ella refiere Dice que tenía un quister hemorrágico O sea, estaba sangrando ¿Y qué tiempo tenías? Pero el sangrado era abundante, mucho Yo quiero Yo quiero que vaya Vete al baño Chequéate Porque yo vi que el milagro fue hecho Alguien aplauda a Jesús Por favor Vete Llévela Vaya Vaya alguien Alba Oh my God Habla menos de eso Por la misma Por el mismo estrógeno Por el mismo estrógeno Como el ovario Este es el encargado de producirlo Y muchas veces Se almacena ahí mismo Producen como una bolsa Con líquido Lo conocemos como un quiste Ahora bien Si se rompe ese quiste Normalmente Lo llamamos quiste de ovario roto Y produce un sangrado profuso Muy abundante Y la paciente puede sangrarse Inclusive con eso Y puede morir Miren Miren Esta mujer Esta mujer Desde Samaná No hermano Denle un aplauso a Jesús Por eso Tres horas de camino Yo soy de Samaná Son tres horas de camino Es decir Ella viene de Samaná Solamente estar en el servicio A buscar su milagro La pastora me había dicho Vienen gente de lejos A buscar su milagro Hoy Realmente lo que estoy En la serie de redención Y ya había prometido Que iba Por lo que le expliqué Terminar temprano Entonces Viene Venía Había un grupo Que venían de Mao Y otros que venían De Monte Cristo Iban a sacar A un señor Del hospital Para traerlo Eso es fe No, no, no Yo no voy a hablar Con gente que no tenga fe Eso es fe Eso es fe Pues entonces Esta mujer Esta mujer Vino de Samaná A buscar un milagro Hija Cuéntame ¿Eh? No hay sangrado ya Alguien tiene que Aplaudir a Dios Soy No hay Ella y yo Alecántale al Rey De Reyes Por favor Mírame Ella está llorando Tenía dos meses sangrando Se paró Se paró la llave Amén Sí No siento nada Tampoco siente nada Alguien debe aplaudir A Dios hoy Es por favor